Amigos, el día de hoy les voy a presentar a mi mascotita, a quien le gusta comer hartísimo coco, así que... ¡Doki! ¡Doki! ¡Oh, mi Doquisito! Él es mi mascotita. Se llama Doki. Y hoy día vamos a comer coco junto a Doki. Algo que me he olvidado contarles es que este es su juguetito desde que él era bebecito. Y miren. ¡Doki! 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 Es ese. Le gusta mucho jugar con su ratoncito. No nos interesa esta ratita, porque hoy vamos a comer un delicioso coco junto a Doki. Y si no es el que tiene coco, así que vamos a aprovechar desde aquí, desde afuera de la pared. Ya ha caído adentro. ¡Ja, ja, ja! Este muy bien. ¡Ja, ja! Este cojito, vamos a ver con el Doki, espérate, espérate. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Doki! ¡Listo! Ya está advirtido el coco, así que lo primero que el Doki le gusta es tomar. Agüita de coco. ¡Listo! Ya no hay nada, ya se lo acabó. Ahora vamos a partir. Vamos a partir este coco para que se lo coma también. Su almendra. Levanta, levanta. ¡Levanta! ¡Pres a a a a a a a ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh ya! Y bueno amigos hasta aquí el final del video Toki sigue queriendo más coco Sigue obviscando coco Y bueno amigos hasta aquí el final del video Toki sigue queriendo más coco Pero eso sería todo por ahí ¡Chau! ¡Chau! Eso muy bien Que los pollos no se den cuenta ¡Huye! 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 Tienes que escapar! ¡Tienes que defenderte! ¡Escápate! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No al cuarto! ¡No! ¡Al cuarto! ¡Ya! ¡No ahí! ¡Te van a quitar! ¡No! ¡No al cuarto tampoco! ¡No puedes entrar al cuarto! ¡Sabe! ¡Hey! ¡Doki! ¡Doki! ¡Huye! 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 ¡Huye!